¡Para! ¡Para! ¡Quietamos la barra, maricón! ¡Pírate que recién salimos del trabajo! ¡Prujura! ¿Ya le pagaron? ¡Micrófono! Yo también estoy chido, hermano Quiero celebrar mi cumpleaños Ya te pregunto mi guión ¡Si hueee! Ya, con una gambita me contento, compadre ¿Cuánto tiene? ¡Chucho ni para la turma, compadre! ¿Sabes qué? Hagamos algo. Con eso vamos a ver una comidita, ya Acompáñenme, compadre, vamos ¡Chucho sígame, compadre! ¡Sí! Lo tengo como pendejo ¡Vamos, compadre, en la moto! ¡Vamos, compadre, en la moto! ¡Puja, compadre! ¡Agájala, compadre! ¡Eeeh! ¡Chucho! ¡Te dejemos todo suyo! ¡Chucho, compadre! ¡Eeeh! ¡Ya! ¡Cuidado, cuidado! ¿Sabes qué, compadre? ¡Haga! ¿Sabes qué? ¡Manece usted, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ya, ya, compadre! ¡Cállelo! Tranquilo, compadre! Mira, el recibimiento tiene que ser bonito compadre, mire, este es mi humilde hogar ¡Mire esa cosa! ¡Ding-dong! ¿Quiere tiene que ser la torta? ¡Copadre! ¡Copadre! ¡No me abrace, por favor! ¡Eres buenito, compadre! ¡Ding-dong! ¿Quiere tiene que ser la torta? ¡Ding-dong! ¡Ding-dong! ¡Chucha, tú con la puerta y me miras! ¡Ding-dong! ¡Ayúque! ¡Ayúque! ¡Marambú! 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 ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Mija, ahora! ¡Señor! ¡Carajo! Yo llego recién y mi mujer ya está fluida ¡Para que el hijo pare, pues habla! ¡Mija! ¡Hola, mi amor! ¡Mija, está lindo, mi chiquitito bonito! ¡Mija, te conté una cosa, mamita! He invitado a un amigo de trabajo para comernos una tortita aquí en la casa para hacerle una comidita ¡Oye, mi cumpleaños! ¿Cómo así, mi amor, no te has acordado de mí, mi reina? ¿Cómo así, mi amor, no te has acordado de mí? Mamita, este es mi único amigo, mamita, de confianza que le he dado toda mi vida, toda mi personalidad no voy a entrar, ¿está bien? ¡También, papá! ¡Lucho! ¡Madre! ¡Lucho, como está Lucho! ¡Lucho, como está Lucho! ¡Lucho, sube! ¡Lucho! ¡Hola! ¡Mi esposa! ¡Mucho gusto, señora! ¡Belleza! ¡Lucho, te voy a apuntarlo! ¿Qué tal mi esposa, Luchito? Sí, voy guapa, voy guapa Mi amor, espérame un ratito, voy a comprar una cerveza hasta eso, conversa con mi amigo Lucho conversa de que la cita se me está duro en el trabajo Ya, ya vengo mi amor, ¿ah? ¿En la java, mija? 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 Sí, en la java, mija ¡Ya vengo, Lucho! El Lucho, que... ¡Uff! Ahí está en la java Pero hable y gane para escucharlo, tú Oiga, ¿por qué no lo deja hacer puesto? ¡Mi esposa! ¡Tú no escuchas! ¡Gira dos platos! Le ponen los cachos, tiene como dos peladas más Sí, de verdad ¿Es bien? No, yo confía en él No... Mira, mi niño Déjelo, déjelo, déjelo Pero dile, pero, pero usted es bonita Enamórale para que ya... Cuando se encuentran abrazado, mija Pero entonces también le haré lo mismo, dice tu madre Ya es pila, ahora es pila ¡Jefa! Una java ¡Jefa! a la java chucha, la caca y la helada A ver, caca Y a oí ¡Hoy! ¡hoy quiero hoy! ¡Hoy a hoy! ¡hoy a hoy! ¡Ah, ya, ya, ya! Espero ¿y? ¿Para acá ¡Ahora es mi ana! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Ahora es mi ana! ¡Ahora es mi ana! ¡Ahora! ¡Ahora es mi ana! ¡Ahora! ¡Ahora es mi ana! ¿Perdón? ¡Que me aguantan muy ana! Ya te traigo un tanque, ya te traigo un tanque No, que me voy a tener un tanque Ah, que te aguante un tanque Digo que tu madre era un tanque Ya, ya Ah, me diona Me pude tener ojo Ah, como? Me pude tener ojo Es de tu socio? No, yo me pude tener ojo Ah, de tu socio Ah, es de negocio Me pude tener ojo Me pude tener ojo Pero esta cheverisimo Estoy empezando Sigue pensando Estoy empezando Me pude tener ojo Me va mas o menos Ah, te va mas o menos Harta plaza Harta plaza Harta helada para mi Perdón? Hago helada para mi Harta pelada Harta pelada Harta pelada Harta pelada Hasta las 4 Harta pelada Puedo venir a chupar? Puedo venir a chupar? Harta pelada 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 ¿Tienes que ir a tu mamá? ¡No! Una espía mía ¡Ajá! ¡Una espía mía! ¡Ajá! ¡La manda de fruta! ¡Ahí la mamá! ¡Te vemos! ¡Hoy vuelve a la familia! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Ahorita mi esposa! ¡Estamos todo bien! ¿La pena? ¡Sí! ¡Nale! ¡Hoy! ¡Ah! ¡Y el trabajo! ¿Perdón? ¡El trabajo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está abajo! ¡Está abajo! ¡No! ¡Está abajo! ¡Ah! ¡El trabajo! ¡Y no ves al trabajo! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ah! ¡No es bastante! ¡Ah! ¡Ahí está mi Ana! ¡Vila mi Ana! ¡Mañana! ¡Mañana! ¡No! ¡Vila mi Ana! ¡Ah! ¡Ya! ¡Vila mi Ana! ¡Oye! ¡Me saluda a tu ñona! ¡Perdón! ¡Me saluda a tu ñona! ¡Sí! ¡Pero no tengo ahorita! ¡¿Qué no? ¡Una llora! ¡Mira tu mamá! ¡Ya me dijo tu mamá! ¡¿Qué pasa?! ¡Ay! ¡Me saluda a tu ñona! ¡Ya! ¡Está bien! ¡Que saluda a tu ñona! ¡Ah! ¡Que saluda a tu ñona! ¡Echo a tu madre! ¡La viola a tu ñona! ¡Ya! ¡Ya! ¡V yoga mi Ana! ¡Ya le hablamos! ¡Las hablamos! ¡No los hagan un año! ¡Verdón! ¡Las un año! ¡No, no, no! ¡Tranquila! Tranquila. ¡Anchita! ¡Tú te ibas para allá! ¡Las veía y hembrolas! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Ese no es su marido! ¡Qué paso está bien ser su marido vecina! ¡Ese no es su problema! a su marido lo que la está engañando eso no es su problema